Todos los días tomamos decisiones, cada una determina lo bueno y lo malo en nuestro diario vivir. Hoy toma la decisión de llevar una vida plena escuchando. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona junto a nosotros y aprende las técnicas más eficientes para hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Con el cariño y con el gusto de siempre saluda a todos mis amigos, amigas en la República Mexicana, en el Valle de Texas, en Argentina. Gracias por estar en sintonía de esta estación. En el placer de vivir soy César Lozano y tú sabes que ignorar un insulto no es nada fácil. Primero por ver de quién viene el insulto. Si viene de alguien que es importante en mi vida, pues oye, va a calar y cala mucho. Aunque tú y yo conocemos, o por qué no decirlo, tú eres una persona que probablemente sea importante o no sea importante, para ti es un insulto y tú lo tomas, lo agarras, lo digieres, te afecta, te daña y lo respondes. Bueno, hay gente. A mí no, sinceramente depende de quién venga. Hay un dicho que dice, no ofende quien quiere, sino quien puede. Y esto va por Barack Obama. Déjame decirte por qué por él. Acabo de terminar de leer un libro que se llama El Método Obama, de ediciones de bolsillo y me gustó. Me gustó el libro por las recomendaciones que vienen ahí y lo titulan como las 100 claves comunicativas del hombre que ha revolucionado al mundo. Y una de las claves es esa, ignorar un insulto. Tú sabes que no es nada fácil. Bueno, pues en el libro dice que este señor adoptó la determinación de ignorar los ataques verbales. De hecho, dice, no nada más ignorarlo, sino también recordar que un ataque verbal generalmente trae su intención y la intención es hacerte sentir mal, reaccionar, involucrarte emocionalmente, lo cual no es nada de líderes. Y lo maneja el autor de una manera tan magistral. Oye, que me convenció. Dice, accionamos con esto una estrategia de doble defensa, ya que por un lado, aligeramos la posibilidad de sentirnos ofendidos y por otra parte, descartamos cualquier lazo emotivo con la persona que insulta. De hecho, generalmente nos duele y nos ofende un comentario cuando su emisor es alguien que significa mucho para nosotros, que es un ser querido o alguien en quien creíamos o quien pensábamos que nos apoyaría en momentos determinados y no fue así. O sea, la vara muy alta. Teníamos las expectativas muy altas en la persona y nunca nos imaginamos que fuera capaz de insultarnos. Bueno, vivir una vida sin resentimientos no es nada fácil. El día de hoy vamos a dedicar este programa a las personas que son muy sentidas, que se sienten por todo y de nada, que de cualquier ofensa pueden llegar a ser pues toda una historia donde le agregan también pensamientos, emociones, situaciones, interpretaciones que a lo mejor ni son reales. ¿Cómo vivir una vida sin resentimientos? De eso va a tratar el día de hoy el programa. Te pido que te quedes conmigo como siempre, con mi garantía de que la vamos a pasar a todo dar y no nada más eso, sino que al finalizar el programa vas a decir qué bueno que escuché a César. Hoy dedico este programa a mi gente linda de Tamaulipas que están en sintonía el día de hoy, a mi gente linda en Sonora, en Veracruz. Bienvenidos. También a mi gente de la Sultana del Norte de Monterrey, Nuevo León. Iniciamos por el placer de vivir. No te vayas. Tu valor como persona depende completamente de ti, no de la opinión de los demás. Sigue en sintonía con nosotros y descubre cómo disfrutar por el placer de vivir. Con el Dr. César Lozano. Regresamos. Te voy a pedir que hagas un inventario, que vayas contestando sí o no a lo que te estoy diciendo para ver qué tan resentido eres. A ver, si eres de las personas que dicen no tiene nada de malo hablar mal de la gente. A ver, ve diciendo sí o no. Por mucho que me esfuerce, yo no recibo lo que merezco. Sé que la gente me critica mis espaldas. Siempre lo he sabido y creen. Creen que no me doy cuenta, bola de hipócritas. A ver, cuatro. Hay personas que me ponen de muy mal humor. Ella me choca. A él también. Aquella más o menos, perdeme qué gorra. O sea, mucha gente te choca. La gente que es demasiado amable, siempre son hipócritas. Algo quieren de ti. La amabilidad no viene nada más porque si te identificas con alguna de estas frases. ¿Les sigo? Sí. Escúchame, por favor, porque son más. Cuando alguien me quiere mandar, actúo al revés de lo que él quiere. A mí no me gusta que me vende mangoneando. A mí me choca. Y más porque yo soy jefe. Hay cosas en mi pasado que yo no puedo olvidar. Pienso que tengo mala suerte. Y por último, tiendo a pensar mucho en lo que me molesta o me lastima. Si contestaste a más de tres que sí, híjole, se me hace que el resentimiento es algo que traes bien pegado a ti. Y si además de esto, agregas pequeñas frases que aderezan estas diez, como me revienta, me choca, que se burlen de mí. Hay mucha gente que yo no puedo perdonar por lo que me dijo o lo que me hizo. Si tú aderezaste esos diez puntos con esas dos adicionales, tú eres una persona muy resentida. Por favor, analiza primero el origen de ese resentimiento. ¿De dónde viene? ¿En qué se forma? ¿A qué se debe? ¿De dónde lo heredaste? ¿Dónde lo aprendiste? Generalmente hay alguien que lo puede haber manifestado en una etapa importante de tu vida, pero que desafortunadamente no le pones un freno. No le pones un freno a esto. Joel, tú eras resentido. Dime la verdad. Sí. Oye, pero lo que me da risa. Estaba atacado de risa. Espérame. Y a todo lo que decía el señor Joel Garza, decía que sí. Movía la cabeza. Ah, yo. Ah, también. Ah, sí. Bueno, sí. Y en la última, dijiste que no. No dijiste no. Estabas diciendo no porque estoy muy mal. Sí, dije no, ¿qué me pasa? Yo pensé que había dicho que no. Estoy trabajando en eso de no ser tan sentido. Yo no lo he detectado tu resentimiento. Pues no, pero con amigos. Cuando hemos tenido diferencias en el trabajo, yo nunca te he notado resentido. No, en el trabajo no, pero con amigos que, por ejemplo, me topé con una amiga que no me saludó en un evento que andaba yo. Me ofendí tanto, doctor, que dijo, ah, y al otro día sí me saludas, pero ese día no me saludaste. Y a lo mejor ni te vio. Pues sí, pero no se gancha. Como el caso de aquella que andaba bien. Ah, pasó una y no me habló. Ah, le han de haber platicado lo que ayer platicé en la fiesta. Pero mira, ella, ven, ella no es quien para andarse enojando por eso, porque sabe que lo que dije fue verdad. Y mira, y ahorita que pase, se lo voy a decir en su cara. Y le voy a decir, sí, sí, lo dije de ti, ¿y qué? ¿Y por qué no me saludas? Y al rato vuelve. Ahí viene, mírala, ahí viene. Y cuando regresó, oye, ¿por qué no me saludaste? Porque traigo una migraña, amiga. Y ella ni en cuenta. ¿Por qué ando tan mal? Porque mi mamá está tan enferma. ¿Por qué no dormía en toda la noche? Y fue real. Tú sabes quién fue, juega. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Sí. Ahí en la estación de radio. Bueno, así. Y no, y no se nos olvida y nos atacamos de risa. Y claro que la otra ni en cuenta. Y ya estaba haciendo toda una maraña de historias. Todo, embarrándola y diciendo las verdades. Así es. Pues de hablar, doctor. Y hablando de verdades. Hablando de notas que también les traigo para ustedes, a los que nos escuchan. Fíjese, doctor, un perro en Utah, en Estados Unidos, pues se recupera de una caída de 91 metros. Son 300 pies. ¿91 metros? Normalmente le preguntaban al veterinario que ha, pues ha atendido a mascotas que se caen de 6 metros, que son 20 pies y que bueno, les ha causado la muerte. Pero están sorprendidos con este perro llamado Toby de 34 kilos, que bueno, se ha recuperado de esta caída que tuvo de 91 metros. 300 pies. Oye, caería parado el perro. A ver, yo me estoy imaginando. A ver, cayó contra el césped la yarda ahí. A ver, cayó en la yarda, cayó en césped. Sí, pues eso te acolchona. Pero 91 metros. 91 metros. Un edificio. Rodo, una distancia ahí. Oye, esto es demasiado. Pobrecito. Pobre perro, pero se está recuperando. Se está recuperando. Oye, qué nota tan fuerte esa. Pero tantos perros, tantos perros que pierden la vida por, sobre todo, por los amos o por sus sueños que no lo saben cuidar. Sí. Y que sufrió heridas nada más en la cabeza. Y aquí estoy viendo la nota en la cabeza y los ojos. Sí. ¿Por qué en los ojos? Pues varios ahí, desde la rodada. O del susto se la han saltado. Gracias, bueno. Imagínese, fuera un chihuahueño. Era chihuahueño. No, no era chihuahueño. Bueno, no, hombre. Yo tenía que le agrega. Luego no me le agrega las notas nada. No, no, no. Porque la gente va y las busca. A ver si son verdad tus notas raras. Sí son verdad. Toby, aquí estoy viendo el anuncio. Estoy viendo la nota periodística. Toby sufrió. Es que mira, cuando tú estás hablando de las notas, me meto. Es que, no es que desconfíe de tus notas, Joel, pero esta me metí aquí al internet. Toby sufrió heridas en cabeza, cerebro y ojos, además de varios raspones. Pero en cerebro, pobrecito, a lo mejor que... Ah, el animal 34 kilos, 75 libras pesa este perro. Oye, pues no era perrillo. No. Me imagina un chihuahueño. Me imagina a Carmela, mi perra, volando por los aires. Una breve pausa. Después de esta pausa vamos a platicar con la licenciada Perla de la Rosa con ese tema tan interesante. ¿Quieres vivir una vida sin resentimientos? Si quieres comunicarte conmigo, conoces el teléfono en cabina. Ahorita volvemos. Sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por el placer de vivir. Con el Dr. César Lozano. Continuamos. Antes de platicar con mi invitada del día de hoy, que es Perla de la Rosa, donde viene a decirte cuáles son las técnicas que ella recomienda en terapia a las personas a las cuales acostumbra ayudar en terapias, como lo mencioné hace un momento. Dice que hay unas técnicas buenísimas para vivir una vida sin resentimientos. Ella está aquí en el programa. Vienen un momentito más en el siguiente bloque a platicar contigo. Déjame decirle a mi gente de San Luis Potosí que ya nos vemos este próximo 4 de julio, 8 de la noche, Teatro Bicentenario. Vayan a verme, mi gente linda de San Luis Potosí, que me escuchan allá diariamente. Y aprovecho para saludar a toda la gente que me escucha a través de Poder FM 105.7. Próximo 4 de julio, Teatro Bicentenario. Antes de decirte o compartir las recomendaciones de Perla de la Rosa, la pregunta sería de dónde surge el resentimiento. Primero, para mí, César Lozano lo ha llegado a aprender, que es que yo lo vi en alguien. O sea, veo gente resentida y esas personas significan mucho para mí y las empiezo a imitar. Empiezo a copiarlos. Si es tu madre, tu padre o alguna persona que tuvo mucho peso en tu vida como hermano o algo y es resentido, oye, se pegan las mañas. También las situaciones o pensamientos por las cuales surge el resentimiento. Porque yo creo que se están aprovechando de mi nobleza. Porque mira, soy tan bueno, eres tan buena, que la gente, que tú crees que la gente se está aprovechando de eso. Porque pienso que la vida es injusta. Y si tú eres de los hombres o de las mujeres que piensan que la vida es injusta, de una vez te digo que sí. Si es bien injusta, desde el momento en que tú tienes otras oportunidades que mucha gente, ni soñándolas. Ah, porque creo que la gente obtiene fácilmente lo que desean y yo no. Por eso tengo resentimiento. Porque veo que a qué le dieron más oportunidades a aquella. Y mira, es una arrastrada, está todo el santo día sin hacer nada. Y vieras qué bien la trata el jefe y qué bien lo atienden. Oye, me cae gordo eso. Porque siento que mis relaciones no son justas, porque creo que Dios la trae contra mí. Mira, puedo sacar tantas cosas del resentimiento. ¿A quién tengo la línea? Oye, gracias a la gente que se comunica el teléfono en cabina. 11,097-3 o 01800-00973 de cualquier parte de la república. ¿A quién tengo la línea? Habla Jesús Gontrales. Oye, Juchuy, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. ¿Y usted? Bien. ¿Resentido o no resentido? Pues, algo con la vida yo creo que un poco. A ver, ¿por qué dices eso? Pues, por cosas o situaciones que nos pasan. En mi caso, me pasa con la cuestión de mi papá que no acepta mi carrera. ¿Qué carrera estás estudiando? Estoy estudiando Ciencias de la Comunicación. ¿Y por qué no la acepta? Pues, él quería que yo estudiara una ingeniería y la verdad es que a mí no me gusta. A ver, ¿y tú estás resentido con tu papá por eso? Estoy muy resentido porque a causa de que no apoya mi carrera, mis papás ahorita en este momento están divorciados. O sea, sí fue demasiado el problema en cuanto a la familia que, pues, literal mi familia se deshizo a causa de que mi papá no apoyó mi carrera. A ver, ¿tu mamá y tu papá se divorciaron porque tu papá quería que estudiaras una ingeniería? Así es. ¿Y por qué tanto interesa, amigo? ¿Cómo te llamas? ¿Jesús? Jesús González. A ver, ¿y por qué tanto interesa en que estudies ingeniería? ¿Eres ingeniero? ¿Tiene algún negocio? ¿Quería que manejaras algo que tiene él o qué? Sí, es que él es ingeniero exactamente y quería que siguiera sus pasos. Yo soy el hijo mayor y quería que siguiera sus pasos. Pero a mí sí intenté estudiarlo, pero la verdad no me gustó ni me agradó. Y, pues, como tú bien sabes, siempre hay que estudiar lo que uno quiere. Claro, por supuesto, por supuesto. Sí, mi mamá se puso de mi lado. Él ya no quiso pagar la carrera ni nada de eso. Y fueron los problemas que eran diario, problemas, 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 hasta que ellos decidieron terminar su matrimonio a causa de ese problema. Y yo más que nada se hubiera sentido con la vida porque, pues, mi papá no me apoyó, ¿verdad? Mira, ¿con la vida o con tu papá? Pongámosle nombre y apellido a las cosas. Pues, ¿la vida qué tiene que ver en eso? Tú estás en pro de un sueño, tú estás buscando hacer con tu vida lo que tú deseas. Dices, yo quiero estudiar ciencias de la comunicación. Digo, ¿de quién es el problema, para empezar? Pues, pues yo, o sea, lo pongo como en la vida porque, o sea, se supone que él, como mi padre, me tiene que apoyar en todos los sentidos. Y, pues, en la vida, por la cuestión de que mi familia se destruyó, ¿no? O sea, yo siempre he hecho todo lo posible porque ellos vuelvan a estar juntos. Es una simple carrera, es un simple trabajo. Por eso mismo yo veo de esa manera. A ver, te pregunto, ¿tú crees, en el fondo de tu corazón, Jesús, que esa razón es la causa de la separación? O sea, ¿tú crees que verdaderamente fue por eso? ¿O ya nada más es una barra para terminar con la relación? Pues, yo creo que sí, porque realmente, bueno, mi papá tiene los mismos años que tengo yo de vida y nunca había, en mi familia nunca se había dado algo de problemas de ningún tipo y ahora, a causa de eso, sí era todos los días, todos los días. Entonces, yo sí considero que fue a causa de que no quiso apoyar mi carrera. Yo no sé cómo lo vea usted, doctor. Amigo, yo creo que es un problema que no te corresponde a ti, yo creo que es un problema de él, él está interpretándolo como algo muy personal, es el sueño de él, el que quiere que se cumpla, no el tuyo. Yo creo que tú tienes el derecho de hacer tu vida. Por supuesto que lo crevas. ¿Qué pudiera hacer yo en ese caso, doctor? Usted siga estudiando, siga viendo a su padre con el mismo cariño y respeto, aunque no viva con usted, siga apoyando a su familia. Yo demostraría cariño, aprecio y le demostraría a mi papá que fue uno de los mejores estudiantes de comunicación y le demostraría con unas buenas calificaciones. Yo no sé cómo vayas en promedio, pero eso haría yo. No, hasta eso sí tengo entre promedios de 9 y 10 en cuanto a las calificaciones, porque la verdad sí me gusta mucho mi carrera. Pues eso haga, eso haga, Chuy, eso haga, póngase a estudiarle y demuéstre al mundo, no nada más a su papá, y no guarde resentimiento. Estoy resentido con la vida, estoy resentido con mi padre. Mira, son cosas que lo único que hacen es que sea fuga de energía, amigo. Muchas gracias, doctor. De verdad voy a seguir mucho su consejo. Yo lo escucho a diario en cada uno de los temas que usted maneja. Siempre los aborda de la mejor manera y siempre con profesionales. Oye, amigo, te agradezco y gracias por escucharnos, Chuy. Gracias. Gracias, doctor. De verdad, de todo corazón. A ti, amigo, gracias. El teléfono en cabina 110973 o 01800000973. Ahoritita tienes otra llamada. Caray, ¿tengo chanza? ¿La libro? A ver, no, ya no la libro. Déjenme pasar una pausa. Ahorita tomo la llamada fuera del aire. No se me vayan. Están en el placer de vivir. Vamos con Perla de la Rosa, que viene a decirte cómo vivir una vida sin resentimiento. Ahorita vuelvo. No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Ya volvemos con más. ¿Quieres tener contacto directo con César Lozano? Dale like a su página, facebook.com diagonal Dr. César Lozano. También lo puedes seguir en Twitter, arroba DR César Lozano. Continuamos con más de Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Vive tu vida sin resentimientos. Es el tema del día de hoy en El Placer de Vivir. Y aprovecho para saludar a toda la gente que me cuenta sus penas a través de las redes sociales, que me comparte que es imposible vivir una vida sin resentimientos cuando se te ofendió, cuando se te fue infiel después de tanto amor, cuando esa persona antes de morir te hizo tanto daño. Mira, me estoy enterando del caso de una mujer cuyo marido se supone que trabajaba mucho, pero que no le pagaban. Y sí le pagaban, le dio un infarto al marido y se dio cuenta que sí le pagaban, pero que el marido tenía tres mujeres en tres ciudades diferentes y murió de un infarto. Ella le lloró, le chilló al marido, la dejó con tres hijos, pero haz de cuenta que el día del velorio, yo estuve en ese velorio y desafortunadamente sí veía el dolor tan grande. Mira, para el mes estaba con tanto coraje, hablaba de él con tanto sentimiento, pero de resentimiento por lo que le hizo los angiotistas detrás de él, cobrándole dinero que no tenía y porque él agarraba dinero, pedía dinero prestado para mandar a las tres señoras que tenía en diferentes ciudades. ¿Cómo poder vivir una vida sin resentimientos? A ver, te aviento ese alacrancito, mi querida Perla de la Rosa. Te saludo con gusto, bienvenida al programa. Gracias, doctor. Un gusto estar nuevamente aquí en su programa. Sí, platicando. Ella muy prendida. Ella es terapeuta, psicoterapeuta y conferencista internacional, Perla de la Rosa y con mucha experiencia con gente resentida. Así es, yo creo que una de las causas más comunes por las que personas se acercan a buscar ayuda en terapia es por cuestiones del pasado que no han logrado superar y eso obviamente los lleva a albergar en su corazón enojo, resentimiento, ira y es una emoción que a final de cuentas te enferma física y emocionalmente. A ver, comprobado, Perla, que el resentimiento enferma. Así es. Yo lo dije al inicio del programa, pero quiero que me lo diga una persona que tiene años trabajando con el resentimiento. Sí te enferma. Efectivamente. ¿Qué tipo de enfermedades son las más comunes que tú como terapeuta clínica has visto en la unión de resentimiento con qué tipo? Bueno, algunas de las más comunes son la gastritis crónica, colitis, están muy asociados al eroto. Oye, este Joel es que Joel es muy resentido. Dice que trae gastritis, colitis, no, no trae caolitis. ¿Qué más? Así es, son como que las emociones recaen ahí en nuestro estómago a final de cuentas y incluso hay estudios hoy en día que asocian una gran cantidad de personas, un gran porcentaje que padecen o han padecido de cáncer, son personas que no logran perdonar, que no logran soltar el resentimiento. Y esta mujer de la que te estoy hablando le dio cáncer como a los seis meses de que murió su marido. Y más para que te des una idea, no, al año, perdón, al año le dio cáncer. Yo no estoy diciendo que esa es la razón del cáncer, que quede bien claro, porque no todos, no todos, pero sí se ha visto que hay una correlación en algunos casos. A ver, ¿cómo vivir una vida sin resentimiento? ¿Qué recomendación harías? Muy bien, pues bueno, yo el día de hoy les traigo cuatro recomendaciones. La primera de ellas, que es la más básica, es aceptar lo que sientes. Porque ¿cómo trabajar con una emoción si no aceptas que está ahí? Voy a poner un ejemplo. Llega una persona a consulta y cuando le pregunto sobre, pues, alguna experiencia significativa o que haya dejado huella en su vida, de pronto, pues, salen estas situaciones del pasado dolorosas. Y como ejemplo, una persona que dice, bueno, yo quedé muy lastimada por una situación que viví con mi expareja que me fue infiel, que hubo violencia y demás situaciones. Y cuando le pregunto, ¿cómo te sientes el día de hoy al respecto? Pues, muchas veces la respuesta es, ah, yo estoy bien. Yo eso ya lo superé. Yo ya no siento nada. Yo ya, pues, mientras no me lo tope, mientras no lo vea, mientras ni se me para enfrente, mientras nadie me mencione su nombre. Y pues, que todo lo malo que me hizo se le devuelva tres veces, ¿no? Pero no estoy resentida. Pero no estoy resentida. Y que se le devuelva tres veces y cuando se esté quemando en las llamas del infierno, ojalá Dios se apiade de él. Algo así, doctor. Y podemos ver en ese ejemplo claramente que hay un resentimiento que no se acepta porque son emociones que nos ponen de alguna manera vulnerables, que nos cuesta aceptar, pero necesitamos aceptar para pasar al siguiente paso. Bueno, ¿qué tan común? Son cuatro pasos, dice Perla. ¿Qué tan común es la gente que no lo acepta? ¿Es mayoría? Es mayoría, así es. Vámonos al segundo. La segunda recomendación sería soltar la postura de víctima ante esa situación y ante la vida. Es lo más difícil, amiga. Porque como en tu postura de víctima eres una persona que puede obtener cosas. Así es. Estás de acuerdo. Y soltar la postura de víctima donde mira, pobre, le hicieron, le dijeron, qué mala onda, es que qué injusticia. Sí, verdad que sí, sí fue muy mala conmigo. Así es. Yo he escuchado infinidad de personas expresar, por ejemplo, es que como yo sufrí de bullying cuando era pequeño, por eso yo soy de esta manera y no puedo cambiar. O otros casos, ¿no? Por ejemplo, es que como mi pareja pues me celaba mucho, por eso yo ahora soy celosa también. O sea, justificándose y a final de cuentas situándose como una víctima que no puede hacer algo al respecto cuando por supuesto que podemos hacer un cambio. Ojo, no estoy diciendo que haya personas que no hayan sido víctimas. Por supuesto que si se fue víctima de una situación, hay toda una serie de emociones de por medio, pero es decisión de la persona quedarse o no en ese lugar. Porque siempre está la opción de buscar alternativas para salir adelante. Y comprobadísimo que si fuiste víctima de las circunstancias, pues un gran porcentaje de la gente tiende a repetir el mismo patrón de conducta. O sea, viviste violencia en tu casa, pues te conviertes de repente en un papá o una mamá violenta. Pero no siempre. Hay gente que toma la postura y toma la decisión de qué triste lo que viví para jamás hacer sufrir a alguien lo que yo sufrí. Y ojalá y tomáramos ese rol de protagonista de nuestra propia historia, y no víctima de las circunstancias. Faltan dos puntos que la licenciada Perla de la Rosa, terapeuta, conferencista internacional, y con amplia experiencia en victimismo, no porque ella sea víctima. O algún día fuiste resentida, Perla. Algún día lo fuiste. Yo creo que todos en algún momento. Claro, hombre. Hasta que alguien lo reconoce. Yo sí tuve mi etapa de resentimiento, pero ya lo superé. De eso se trata. Pero no quiero volver a toparme con nada, no te creas. Ahorita volvemos. Perla de la Rosa, ¿a dónde te puede encontrar el público en Facebook rápidamente? Sí, la cuenta de Facebook es Nueva Perspectiva Centro Psicológico. Nueva Perspectiva Centro Psicológico. Ahí encuentras a Perla de la Rosa. Te puede consultar a distancia, donde quiera que estés. Y muy fácil, a través de Skype y telefónico, como sea. Ahorita volvemos. Y faltan dos puntos para poder tener una vida sin resentimientos, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Ahorita volvemos. Por el placer de vivir presenta Por el placer de sentir Con Silvia Olmedo Si tus padres sufrieron de depresión, ¿estás condenada a sufrirla? Es cierto que la depresión tiene un componente hereditario, pero no quiere decir que seguro vayas a padecerla porque tu padre o tu madre la sufrieron. Entonces, ¿por qué es más probable que tengas depresión si tu padre o tu madre la padecieron? Es cierto que una de las causas de la depresión puede ser un desequilibrio de los químicos de tu cerebro. Pero tiene un mayor peso aún heredar, o mejor dicho, adaptar el modelo atribucional pesimista de los padres. O mejor dicho, tener padres pesimistas. En definitiva, que podemos adoptar su manera de ver el mundo. Te pongo un ejemplo. El hecho de que un hijo no gane una competición, unos padres positivos lo verán como una gran experiencia y un aprendizaje que hará que su hijo se acerque más al objetivo la próxima vez. Y unos padres negativos y depresivos lo verán como un fracaso e incluso como una condena. Podríamos decir que hay familias que solo saborean el lado amargo de la vida. La mayoría de los eventos los interpretan negativamente y por ello tienen una mayor tendencia a sufrir de depresión. Por otra parte, también hay familias vitalistas y positivas que buscan saborear el lado dulce de todas las cosas. Si eres un adulto, estás a tiempo de cambiar tu forma de ver las cosas, de cambiar tus pensamientos y sobre todo, también estás a tiempo de cambiar el destino de tus hijos. Porque desde la niñez podemos enseñar a los hijos a tener una visión de la vida y unos valores que los hagan más plenos emocionalmente. Podemos enseñarles a degustar las cosas positivas que les regala la vida y entrenarles a ver los momentos difíciles como retos a superar y no como problemas. Por eso, si tuviste unos padres que padecieron de depresión, ve al psicólogo para retar esos pensamientos negativos y erróneos que te pueden conducir a la depresión y sobre todo que te impiden saborear lo mejor de la vida. Muchas gracias, oyentes. Muchas gracias, César Lozano. Esto ha sido por el placer de sentir. Soy Silvia Olmedo, psicóloga, y si me quieres encontrar, entra en el Facebook de Silvia Olmedo Oficial. Nos escuchamos. No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Ya volvemos con más. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Continuamos. ¿Cómo vivir una vida sin resentimiento? De eso estamos hablando el día de hoy. Nos colgamos en tiempo, pero está interesantísimo el tema con la licenciada Perla de la Rosa. Te recuerdo dónde la puedes encontrar a la licenciada. La cuenta de Facebook. Nueva perspectiva Centro Psicológico. Nueva perspectiva Centro Psicológico de cualquier parte del mundo. A todo mundo le contesta Perlita de la Rosa, excelente terapeuta y que ha ayudado a muchos radioescuchas con problemas de este y otro tipo. A ver, diste dos recomendaciones. La primera, acepta. Acepta lo que está sintiendo. Nada de que lo enmascare. No, yo ya perdoné y por dentro traes todavía todo el mugrero. Dos, suelta el rol de víctima y faltan dos recomendaciones que hoy quieres compartir. Así es, la tercera recomendación sería trabajar en el perdón. Este punto es clave porque perdonar es poder sanar una herida emocional e implica también poder tomar un aprendizaje. Decíamos anteriormente el hecho de que hay personas que sí fueron víctimas de una situación y tal vez no había nada en sus manos que pudieran hacer al respecto para que sucediera eso de una manera distinta pero si se logra aceptar la situación y perdonar ya sea a otra persona o perdonarse a uno mismo que a veces es el reto más complicado pero si uno logra perdonar uno se va a liberar de ese pasado doloroso uno se va a liberar de esa carga emocional y hay que desterrar ideas como no puedo perdonar hasta que se arrepienta a la persona que me hirió o si perdono en cierta forma sería como decir que le estoy diciendo un favor a la otra persona o que no importó lo que sucedió la realidad es que por ser algo tan importante en tu vida vale la pena darse la oportunidad de iniciar un proceso de perdón no es algo que se dé de la noche de la mañana pero es importante tener la disposición a sanar esa herida cuando uno perdona el principal beneficiado es uno mismo les recomiendo mi libro por el placer de vivir que ahí vienen estrategias para que pongas en movimiento el perdón y dentro de ellas la que yo más recomiendo es empieza a perdonar de dientes para afuera aunque no lo sientas todos los días dite perdono y te libero donde quiera que estés llega un momento en que te la crees Perla y cuando sabes que perdonaste cuando te acuerdas no te duele cuando ves la herida y ya no duele cuarta y última recomendación Perla de la Rosa terapeuta la cuarta y última recomendación sería bueno si tú ya aceptaste la situación si tú ya trataste de moverte de ese lugar de víctima has tratado de perdonar y no lo has logrado busca ayuda puedes buscar ayuda de diferentes formas puedes hablar con personas de confianza amistades seres queridos leer por supuesto que ayuda mucho y aquí pues nuevamente recomendamos su libro también doctor el buscar ayuda que venga más seguido Perla de la Rosa porque acaba de recomendar mi libro invita a la Joel otra vez síguele Perlita síguele decirles que ya tengo mi seminario en internet mi primer curso a través de en línea ahí está otra recomendación más me va a encantar oye gracias Perlita ahí están las cuatro recomendaciones claro que se puede vivir sin el astre del resentimiento del astre y la enfermedad tan grande que te puede ocasionar por estar pensando y magullando y rumiando momentos del pasado que te hicieron sentir mal y que te amargan tu presente me alegra mucho que estés en sintonía con nosotros soy César Lozano y como siempre le pido a mi Dios bendiga tus pasos bendiga todas tus decisiones recuerda el problema no es lo que te pasa la bronca sabes cuál es cómo reaccionas a lo que te pasa ánimo hasta la próxima tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar por el placer de vivir con el doctor César Lozano escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de por el placer de vivir con el doctor César Lozano con el doctor César Lozano una producción de MBS Radio todos los derechos reservados César Lozano de la comunidad de MBS Radio César Lozano de la comunidad de MBS Radio de MBS Radio César Lozano 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 César Lozano César Lozano